Scoge para pasar pronto. Move! Omecer tiene bucurpa fit. Ejercicio está buen pavo. Está buen pavo huesos dentro de sano, buen músculo dentro de firme y corazón fuerte. ¿Y cuánto actividad físico o mucha mestrase? Por día corre, bunga, aflanda. Pero un hora solo. Dedica menos tiempo en la televisión, la honga arriba del computador. Dedica más tiempo en la silla de maestría. Dedica más tiempo en el deporte, el juego y el baile. Y dedica más tiempo en la cor, la cana y la honga. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a dog.